¡Pilly siempre con sus bromas! ¡March! ¡March! Estaba en el agua y estaba atrapando al pez más grande que hayas visto cuando fui secuestrado por un platillo volador. ¡Claro! ¡La peste te apoya! ¡Ah! ¡Ese es un marciano! Aquí es el señor Dowell. Señor Dowell, ¿por qué la gente votó por el presidente Clinton en vez de por usted? Da lo mismo por cuál de los dos hayan votado. De cualquier forma, su planeta ya está condenado. ¡Bien condenado! ¡Vaya! Esa es la franqueza que quiere la gente, señor Dowell. ¡Malditos políticos todos son iguales! ¡Nos voy a detener! Señor presidente, la gente está un poco confundida por la forma en que usted y su contrincante caminan tomado siempre de la mano. Estamos intercambiando cadenas proteínicas. Si usted tiene un método más simple, díganoslo. Debate Dowell Clinton, 5 dólares. Ciudadanos de Norteamérica, de jovencito soñaba con ser pelota de béisbol. Pero esta noche digo, debemos caminar hacia adelante, no hacia atrás. Arriba, no adelante. Y siempre girando, girando, girando hacia la libertad. ¡No! ¡Otu! ¡Esos políticos son falsos! ¡Ya me oyeron! ¡Son réplicas extraterrestres de otro planeta! ¡Sí, claro! ¡Invita a la otra! Y toma tu cochina bandera ¿Por qué nadie cree mi loca historia? Aguanten compañeros, ya llegué Oh no, sigo aquí No quiero pasar mi periodo desnudo en este tubo Estoy tan molesto con el servicio secreto ahora ¿Quién es usted? Soy Homero Simpson, señor Y voy a enviarlos de regreso a Washington Antes de que sea tarde ¿Sabes, Bob? Estar en animación suspendida Me hizo pensar que la política partidista Está destruyendo al país Tienes razón, Bill Para acabar con esos extraterrestres Hay que olvidar nuestras diferencias Juntos podemos llevar a Norteamérica A una nueva época de oro De hecho, mi amigo Homero, sácanos Es hora de enviar a esos extraterrestres a su galaxia ¿Está sin malignito, pengüe? ¡Este! ¡Auxilio! ¡Ay no! ¿Qué he hecho? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer? La política del fracaso ha fracasado Tenemos que hacerla funcionar Cuando se vean encerrados en el cubículo de votación Voten por mí Por su amigo Bob Dole Espero que las próximas elecciones sean ordenadas Para que no haya necesidad de un baño de sangre Compatriotas, miren bien a sus dirigentes Son unos repugnantes reptiles del espacio ¡Auxilio! Cierto Somos extraterrestres ¿Y qué van a hacer? ¿Eh? ¿Qué? El sistema es bipartidista Deben votar por uno de nosotros Pues podemos votar por un tercer candidato ¡Adelante! Echen su voto a la basura Día de la independencia ¡Inclínense todos ante el presidente Khan! ¿Por qué tenemos que construir un cañón de rayos Apuntando a un planeta que no conocemos? ¿Y a mí qué me dicen? Yo voté por codos ¡Oh!